El lenguaje de Jesús es misericordioso, pero a la vez es sincero. Hoy nos estamos encontrando con que Pedro interpela una decisión de Jesús. Y la respuesta de Jesús es, Pedro, ¿y a ti qué? ¿Qué le quiso decir Jesús a Pedro? Pedro, no se meta en la vida de los demás. Y qué sabio consejo el que nos hace ver Jesús aquí. Porque a veces podemos caer en ese error de mirar qué hace el otro, qué hace la otra, qué están haciendo. Y por estar pendiente de la vida de los demás, descuidamos la propia. Miremonos a nosotros y no vivamos juzgando. Recuerde que cuando usted señala, hay tres dedos apuntándole a usted. No viva pendiente de la vida de los demás. Asegúrese de llevar la propia de la mejor manera. Que el Señor nos ayude. Le deseo lo mejor. Y le bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.